Todo marcha al millón, con la corporación ya están en formación para cualquier misión Tienen la condición, la capacitación, equipos del mejor La comunicación, armamento, terror, costales de millón Tienen la condición, la capacitación, a como ha pasado el tiempo Y la plaza todavía nos pertenece Los problemas aquí son los que prevalecen Así es siempre cuando amanece Y cuando atardece Y luego oscurece No ha sido nada fácil Unos vienen, otros van, otros desaparecen Hay poderes, dinero, Tijuana, estamos al pendiente Muchos fletes, lanzacohetes Nos soltamos el cohete Tal fuéramos dementes Coordinando trasiegos Aviones y barcos por República Mexicana